Gloria a Dios Denle un fuerte aplauso al Señor que es para él La honra y la gloria Le voy a dar 20 segundos para que salude a alguien Le pregunte como estas, Dios te bendiga, me gusto verte Muy bien, ya le preguntaron La persona que tiene al lado Es bueno que cuando llegamos a la casa de Dios Hablemos con Dios Luego dejemos que Dios nos hable Y al final hablemos con nuestro hermano Es bueno ¿Ya saludaron a alguien? ¿Ya le preguntaron algo? Muy bien Ahora ponga su mano sobre esa persona Y ore un momento por esa persona Y esa persona va a orar también por usted Y en esta forma agradecemos al Señor Para tenernos con bien Padre en el nombre de Jesús Te agradecemos por tu presencia Tu fidelidad, tu misericordia Gracias Espíritu de Dios Porque estás con nosotros Tu vara, tu callado Se confunde en aliento, Señor En esta tarde, Dios mío Te agradecemos por la vez de mis hermanos De mis hermanas, Señor Gracias por tenernos con bien en este lugar Gracias, Padre Por permitirnos estar aquí A la mitad de la semana Gracias por la vida Gracias por tu palabra, Señor Que nos va a ser enseñada Y va a ser predicada En esta tarde, Señor Queremos ser hacedores de tu palabra Y no tan solamente oidores olvidadizos En el nombre de Cristo Jesús Amén, Señor Aleluya Gloria a Dios Cristo vive para siempre Si trajo su Biblia Vamos a medicar Isaías 46 Isaías, profeta Es uno de los llamados profetas mayores Versos 9 y 10 Cuando lo tenga Me confirma diciendo amén Isaías 9, verso 9 Perdón, 46, verso 9 y 10 Dice así la poderosa palabra de Dios Acuérdense De las cosas pasadas Desde los tiempos antiguos Porque yo soy Dios Y no hay otro Dios Y nada hay semejante a mí Verso 10 Que anuncio lo porvenir Desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún no era hecho Que digo Mi consejo permanecerá Y haré todo lo que quiero Esto es palabra de Dios Puede sentarse en esta tarde Y no se canse De glorificar el nombre del Señor Esta tarde ya Voy a empezar La primera Gloria a Dios La primera de dos partes Es un tema bastante amplio Hablar de la profecía Y voy a dividirlo en dos partes Esta es la primera de dos partes Tal vez el domingo en la tarde O el otro miércoles No se Vamos a tener la segunda parte Cerca de la profecía En esta primera parte voy a explicar Lo que es la profecía Sus tiempos, sus fuentes Y en la segunda parte voy a estar explicando Quien es el profeta Quien es el que tiene el don de profecía Como el profeta como ministerio Puede profetizar No solamente a nivel local Sino a las naciones Entonces todo esto es muy importante Que nosotros aprendamos La Biblia dice que Por falta de conocimiento El pueblo perece Esta es una iglesia de gozo De júbilo Pero algo que Desde el principio he aprendido A mi carrera como siervo Es tener las dos cosas También tener conocimiento Y impartirles conocimiento Porque sucedía antes De que estábamos en iglesias De poder Que la verdad la emoción se movía Y cosas muy fuertes Pero en conocimiento Estábamos en la calle de la perdura Entonces la Biblia dice Que por falta de conocimiento El pueblo perece Pero es necesario Que ustedes aprendan Porque la Biblia dice Que hay quienes usan Con astucia Las artimañas del error La mentira Hay quienes están hoy Negando El poder del Espíritu Santo Y si el cristiano No lee su Biblia Al mínimo No pone atención A un consejo de la palabra Pasa un TJ Y lo envuelve Pasa un sabático Lo envuelve también Entonces para que No lo van a devolviendo Como tamal Mejor este Aprenda Lo que dice La palabra del Señor ¿Estamos de acuerdo? En primer lugar Quiero decirles Que Dios Los comprende Dios sabe Que en el corazón Del hombre Y de la mujer Hay una inquietud Por conocer el futuro Eso no es de ahora El profeta Isaías Su ministerio Lo ejerció Unos siete siglos Antes de que Cristo viniera Y desde ese tiempo Y aún más Dios sabe Que el hombre Siempre tiene interés Es este Atraído Por saber Las cosas futuras Un ejemplo Con toda sinceridad Quiero que me contesten Esta tarde ¿A cuántos de ustedes Les gustaría saber Que días se van a morir? O cuántos años Van a vivir Ya no exactamente el día Sino cuántos años ¿A cuántos de ustedes Les gustaría saber Cuántos años van a vivir? A mí me gustaría Porque si el Señor Me dice Te quedan diez años Acelero ¿Verdad? Para seguir ganando Almas para Cristo Si me dice Que me quedan cinco Pues más acelerado Todavía Entonces No es malo Querer conocer el futuro El problema es Cómo empezamos A indagar Por el futuro ¿Por qué cree Que los adivinos Tienen tanto éxito? Y ganan tanto dinero Y peinan a la gente ¿Cuántas líneas psíquicas Hay que Hasta el año pasado Yo supe que Si usted consultaba Una línea psíquica Para saber su futuro Le cobraban Cuarenta y cinco pesos El minuto Más iba Amén Dicen por ahí Bien que lo consultaban ¿Verdad? Y le decía Una sarta De barbaridades Que lejos De predecirle El futuro Manipulaba El diablo La vida de usted Entonces Dios sabe esto Que el hombre Es atraído Por conocer el futuro ¿Cuántos solteros Y solteras Tenemos acá Esta noche? Con toda sinceridad ¿A cuántas les gustaría Saber ahora Quien va a ser su esposo O su esposa? No sean hipócritas Ay quien irá a ser Mi marido Y por eso Aunque sea este Marciano Garry Entonces Dios Nos comprende Porque el nos hizo Y Dios es bueno El mismo profeta Isaías Habló a parte de Dios ¿Y sabe que dijo Dios? A través del profeta Este versículo Se lo voy a dar En la segunda parte Pero el Señor dijo Pregúntenme Por las cosas por venir Pregúntenme por el futuro Y el único Realmente Que conoce el futuro Es más Que conoce el fin Desde el principio Solamente Es nuestro Dios Todopoderoso Los hijos del diablo Y Satanás No saben nada Al nombre de Cristo Sea la gloria Entonces Es necesario Que nosotros Entendamos esto Que Dios Nos comprende Y que el Señor Este Conoce nuestro corazón Que vamos a tener Esa inquietud Por saber las cosas futuras Pero Lo que a él Si le molesta Es que vayamos A consultar Hubo reyes Que consultaron Y Dios dijo A través de su profeta Porque hubo un rey Que fue a consultar Allá en Ecrón Con los dioses falsos Con los baales Con espiritistas Con adivinos Con gente Que tiene espíritu De adivinación Y Dios se molestó Y mandó un profeta Y le dijo ¿Acaso no hay Dios En Israel Para que vayas A consultar en Ecrón Con los dioses falsos? Yo le pregunto Algo al pueblo hoy No a ustedes Porque son hijos de Dios Sino a este pueblo Perverso y pecador ¿Acaso Dios está muerto Para que vayan A consultar Con los espiritistas Adivinos Aguereros Que esos infelices También están más Torcidos Que quien sabe que ¿Acaso no hay Dios? Nuestro Dios Es un Dios Vivo Que tiene boca Y habla Nuestro Dios Está vivo Dile a alguien Dios está vivo Él te escucha Y también tiene palabra Para contestarse Él conoce El fin Desde el principio El problema Que a veces No nos sabemos Conectar con el Señor Ya en alguna oportunidad He compartido De que maneras Dios habla Y hay varias Entre ellas La profecía Diga conmigo La profecía La profecía Le voy a dar Una definición De profecía Es la habilidad Especial Que Dios da A ciertos miembros Del cuerpo de Cristo Es decir A la iglesia Para recibir Y a la vez Comunicar un mensaje A su pueblo A través De una declaración Ungida Divinamente En resumen La profecía Es un mensaje Que viene de parte De Dios A un A un emisario A un ministro Y puede dar La palabra Se puede mover En los dos niveles Que le decía Al principio La profecía Como un ministerio Y la profecía Como un don Del Espíritu Santo Algunos Dicen que Ya al cerrarse El canon De las escrituras Ya no hay profetas Eso no es cierto Existe Existen los profetas Y existe También Actualmente Opera El don De profecía Entonces Eso es importante Que nosotros Entendamos Porque Como le decía Hace rato A veces Un TJ Te dice No ya Eso se acabó No, no se ha acabado Nada La Biblia es clara En Efesios 4 Del verso 11 Al 13 Dice que Los ministerios Los dones Se siguen moviendo En la iglesia Para equipar A los santos A la iglesia A fin de Perfeccionarnos Los dones Van a terminar Hasta que Cristo Venga Allá en el cielo Para que necesitamos Profetizar Si Todos estaremos En la presencia Del Señor Entonces la profecía Es aquí Ahora Todavía El Señor Sigue dando Profecía Incluso el apóstol Pablo dice Procuren Los mejores dones Ah Pastor Entonces Quiere decir Que un cristiano Puede tener O recibir Más de un don Del Espíritu Santo Amén Entonces el apóstol Pablo dice Procuren Los mejores dones Pero más Que profeticen Entonces Profetizar Es muy importante Pero a la vez También Debemos de tener Mucho cuidado La palabra de Dios Dice que En los tiempos Cuando Israel Estuvo en el desierto El Espíritu de Dios Tomó a muchos ancianos Y ellos profetizaban Ellos empezaron A profetizar Y Moisés El siervo Estaba por allá Y su asistente Josué Hijo de Nun Fue rápido Le dijo Padre mío Aquellos Están profetizando Córtales La inspiración Diles que no lo hagan Y Moisés Dice Acaso Tendrás celos Por mi cuenta Déjalos Y dijo Moisés Como me gustaría Que todo Israel Profetizara Que todo Israel Fuera lleno Del Espíritu De profecía Entonces En la Biblia Nos enseña Que debe haber Profecía Se debe mover La profecía En el cuerpo De Cristo En la iglesia Pero eso sí Con mucho cuidado No todos Los espíritus Son de Dios Dice la Biblia Que hay que probar A los espíritus Si son de Dios Porque nadie Puede llamar Señor A Jesús Si no es por El Espíritu Santo Y nadie Puede llamar A Natema O insultar A Jesús Si no es por El Espíritu De Satanás Que el Señor Lo reprenda Así que La profecía Es importante Hablar de parte De Dios Y en ese aspecto De hablar de parte De Dios También el que Predica Es un profeta Tanto la palabra Predicar Como profetizar Viene de la misma Raíz en Hebreo Es lo mismo Cuando un siervo Está predicando Como lo que estoy Haciendo ahora Estoy profetizando Pero también Hay profecías Que son específicas Verbales Que vienen de parte De Dios Y uno También lo puede dar Ahora Entendamos lo siguiente La profecía Anuncia eventos Futuros Importantes No es el horóscopo No es el horóscopo cristiano Que te diga Vístete de tal color Y te dice el Señor Que hoy No salgas Sin tu paraguas No, no, no Hoy vas a encontrar El amor de tu vida No, no, no No me vayan a tomar Al Espíritu Santo Como un horóscopo Que el Señor Reprenda esa mentalidad El Espíritu Santo Habla de cosas serias De cosas importantes De acuerdo Entonces si es importante Profetizar Pero debemos también De tener Mucho cuidado Como, como lo hacemos Romanos 12, 6 Primera de los Corintios 12, 10 Como referencia Que el apóstol Pablo Habla de la profecía Como un don Del Espíritu Santo De paso les digo Lo siguiente En hebreo El hebreo Nabi Es profeta Y en el antiguo testamento Habían muchos profetas Y la La palabra Nabi Que es profeta Aparece unas 300 veces En el antiguo testamento Pero al varón Al que profetizaba También se le llamaba Vidente Porque de alguna manera El que profetiza Es alguien que también Tiene visión Y lo puede dar al pueblo Entonces se le llamaba También vidente O se le llamaba También Se le llamaba Ish Elohim La palabra Ish En hebreo Es hombre Isha Es mujer Entonces Al varón de Dios Se le llamaba Ish Elohim Es el varón De Dios La biblia En el antiguo testamento Habla de muchos Acontecimientos Donde los profetas Intervinieron A veces El profeta Era un asesor Del rey Estaba leyendo Cosas tremendas Una vez Se confabularon 32 33 reyes Contra Israel Se imaginan 32 reyes No era cualquier cosa Eran miles Y miles Y miles Cientos de miles De soldados Contra el pueblo Del señor Dice Y llegó el varón De Dios El Ish Elohim Y le dijo Al rey Así dice el señor No temas Porque yo De los judíos Y no Dios Y no Dios De los valles Ahora les voy a demostrar Que yo soy Dios En los montes Y soy Dios En los valles En el mar Y en todo lugar Nuestro Dios Es todo terreno Amén Y la Biblia Y la Biblia Dice Que aquellos ejércitos Fueron vencidos Nuevamente Por Israel Para que Dejen de estar Hablando Cosas Muy secretas Por eso Tenga mucho cuidado En el libro De Eclesiastes Dice Ni en tu recámara Hables mal Del rey Porque las aves Llevarán la noticia A veces No falta alguno Que A mi me ha pasado Que dice Y quien le vino Con el chisme Al apóstol Nadie El Espíritu de Dios Es el que revela Las cosas Aunque usted No lo crea Yo sé que soy Elohim Soy varón de Dios Yo mismo conozco Que soy varón de Dios Y Dios revela Todas las cosas En los tiempos De Eliseo Los enemigos Ponían emboscada Para matar Al rey De Israel Y Eliseo Le decía Al rey No pases Por allá Porque ahí Van tus enemigos Y no pasaba Y otra emboscada Y el siervo De Dios El profeta Decía No pases Por allá Porque te están Esperando Para darte Cran Y el rey Enemigo Se enojó Y dijo A ver Quien de ustedes Se ha vendido Con el rey De Israel Que casualidad Que casualidad Que le pongo Una trampa Y no pasa Dígame Quien de ustedes Se ha vendido Y se levantó Uno dijo Señor Nadie se ha vendido Lo que pasa Que estos Tienen un Dios Vivo Que escucha Lo que nosotros Decimos Y lo comunica A través De sus profetas Nuestro Dios Es maravilloso Cuando el enemigo Trama algo Contra ti El Espíritu De Dios Te lo va a revelar A veces puede ser A través de una profecía Para que tengas Cuidado De esas cosas Por ser Vidente Por ser Varón de Dios Algunos Dios Es bien Específico Con ellos Hasta escuchan Audiblemente La voz Del Señor Tal vez Este Alguien del grupo Neuma Se acuerde Hace unos Dos años Fueron a tocar Ellos En Motocintla Iba a estar Ahí un varón De Dios Un Ish Elohim Un profeta Y Por ir a hablar Con él Y sacarle Alguna fecha Para Obvio Después lo tuvimos Acá Yo fui Y la administración Él llamó al pastor Y le dijo Apunte Y empezó a dar Un número De placa Y dice Busquen De quien es Y esta vez El grupo De alabanza No era el carro De ellos Fueron a ver Y este O sea No era el carro propio Sino les habían prestado Un carro Y cuando fueron a ver Eran las placas Del grupo Y el Ish Elohim El varón de Dios Les dijo Dios me reveló Esa placa Y Dios me reveló Que ahorita Cuando fueran De regreso Terminando el evento Iban a sufrir Un terrible accidente Porque Satanás Así lo había planeado Pero hoy es cancelado En el nombre de Jesús Y nada malo Le sucederá Y el siervo Oró por ellos Y Palabra de Dios Porque no pasó Nada Absolutamente Nada malo Porque Dios Siempre revela Las cosas Aún los secretos Del corazón Del hombre Dios muchas veces Los saca Precisamente A través de profecía Entonces Hay varones De Dios Y el don Del Espíritu Santo En profecía El ministerio De profeta Está vigente Para nuestros días Por si usted no lo sabía Y el Espíritu de Dios Comunica Dice también En Amos 3 7 No hará nada El Señor Jehová Sin que antes Lo revele A través de sus siervos Los profetas Nótese que Eso es Amos 3 7 Nótese que Lo dice en plural También tenga Mucho cuidado Si usted recibe Una profecía Compárelo Con lo que dicen Otros profetas No lo agarre Así a dos manos Como que Ah esta es la palabra Ya única No Es bueno Comparar con otros Profetas Si la palabra Es ratificada Porque hablando De la profecía El apóstol Pablo Dice Cuando alguien Suelta una profecía Los otros profetas Callen Vayan profetizando Por turno Si uno da la profecía Los otros juzguen A ver Si esa profecía Es de Dios Si me explico Y aquí quiero aprovechar Para enseñarles Lo siguiente Está la profecía Escrita Que dice la Biblia Que la palabra Profética Más segura Es la Biblia En la segunda De Pedro 1.19 Y está la profecía Oral La que Se habla En la profecía Oral La que se suelta La que se habla Si nos atañe En algo Tenemos que compararlo Con lo que dicen Otros profetas Ese fue el error Yo estimo mucho Al hermano Yosmar Es mi amigo Pero ese fue el error Que él solamente Probablemente Dios le habló Pero tal vez Él diría Pues yo me llevo La gloria Y lo digo Y va a pasar Y van a decir El profeta Entonces Dios Conoce el corazón Del hombre Y atención Dios No comparte Su gloria Con nadie Absolutamente Por eso no dice Le avisaré a mi siervo El profeta Dice Avisaré a mis siervos Los profetas Entonces una profecía No da dirección Una profecía Da confirmación Lo dice Aquí una profecía Bueno Se parece mucho A esta Y aquí otro profeta Que lo está confirmando Me explico Da confirmación La profecía No da dirección Cuando alguien Te dice Una profecía Que te dijeran Dice el Señor Que te vayas De esta iglesia Y usted dice Pero para donde Yo no lo había pensado No viene de Dios O si te dice No vete a vivir Este a A Pénjamo O a Tangamandapio Y usted dice Pero ni lo conozco Pero si Dios Lo dice Me voy Y ahí se va Con toda su familia Error La profecía No da dirección Da confirmación Si ya Dios Te había hablado Que vas a ir A Tangamandapio Te lo dijo En un sueño En tu corazón Te lo dijo Un profeta Luego viene otro Entonces ya es una confirmación Pues adelante Obedece Entonces debemos de tener Mucho cuidado Con la profecía Por lo menos Tres fuentes De la profecía Número uno Hay profecías Que son de la carne Alguien viene Y te suelta Tenga mucho cuidado Tal vez antes de conocer A Cristo Yo no sé cuántos De ustedes Acostumbraban Que les adivinaran La suerte O el futuro O le leyeran La palma de las manos Y ahí andábamos Buscando a ver Quien nos hacía Estas cosas Resulta que ya lo dejamos Y ahora somos cristianos Cuanto dicen amén Y ahora dicen Ay necesito un profeta Que me hable Un profeta Pero que sea de Dios Ah me hablaron de uno Y ahí van a buscar Al profeta Que porque quieren Una profecía Siervo Eshaloim Quiero que ore por mi Porque Dios me hable A través de usted Bueno hermano Inquese Y empieza el profeta Y el que llegó A pedir la profecía Señor usa tu siervo Háblame Y el profeta dice Híjole no tengo Palabra para este ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice Que la profecía Nunca fue traída Por voluntad humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron y hablan Solamente Por dirección Del Espíritu Santo Por favor Aprenda eso Ah yo voy con el profeta A ver que me dice El profeta Señor habla Y el profeta dice Ay Pero si no le profetizo No me va a dejar La ofrenda O si no le profetizo Este va a decir Que no soy Varón de Dios Bueno Así te dice El Señor hijo Eh Ta 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 Y ahí él se va feliz ¿Qué pasó? Fue de su corazón De su carne Si me explico Si me explico Dígale a su vecino No andes buscando profecías Por eso hay un montón de gente Que ya no quiere nada Con el Evangelio Porque No porque el Evangelio falle El Evangelio es poder de Dios El problema que ellos Han tergiversado el Evangelio Ay es que Dios no me habla Voy a ir allá A buscar un profeta No Dios si habla El problema que usted No se sintoniza con el Señor Hoy Dios está hablando Cada vez Mire De algo estoy seguro Que cada vez Que se predica Aquí en Torre Predique yo O cualquiera de los siervos De que Dios habla Habla De que usted escuche Quien sabe Dice el Señor Tres días de ayuno Toda la iglesia En seco No nada de agua Ah bueno Dicen todos ya Pero como en el segundo día Con un calorón Dice el Señor Que entreguemos esta tarde Será de Dios eso ¿Verdad que no? Entonces tenga cuidado Disierna Cuando la profecía Viene de la carne Aunque te lo diga Un profeta Conocido Pueda ser Que ese día Hablo de su propio corazón Y cuando usted Reciba una profecía Compárelo Con otros profetas Varios Coincidían conmigo En algo que pasó Hace unos 14 o 15 años En esto En algún lugar De aquí De la ciudad Había una hermana Muy entregada A Dios Tenía un negocio Y la coincidencia Con hermanos Y hermanos Era esta Que cuando Uno conocía A la hermana Era muy sociable Muy espiritual Muy simpática La hermana Obvio Uno se imaginaba Que el marido Era un tipazo Y Sorpresa El marido Era uno que Ni buscaba a Dios Ni leía la Biblia Si llegaba a la iglesia Pero solo por llegar Y de contrapeso Dejeran por ahí Cara de hacha El que le entienda Después Este matrimonio Otro no Ella se fue Muy lejos Estoy hablando En parábolas Para no asociar A nadie Obvio No eran de aquí De la iglesia Después ¿Cuál fue la historia? ¿Por qué se casó Esta muchacha Con el tipo? Ah Es que vino Su apóstol Y le profetizó Y le dijo Él es tu pareja Y aquí No pues si lo dijo Él pues A dos manos Y no era Su pareja Porque lo que Dios une No lo puede Separar el hombre Si se separaron Es que algunos caen Es que algunos caen en esto De decir Es que lo que Dios unió No lo separa el hombre De acuerdo Eso dice la Biblia Pero hay quienes No los unió el Señor Aprenda por favor ¿Por qué se separaron? Si se separaron Es porque Dios No los unió Cuando Dios Nos une Pase lo que pase Vamos a salir juntos Con la pareja Que Dios nos ha dado Y estas personas Se dividieron Se divorciaron El hombre ahí Fue de mal en peor Hasta la fecha Nunca fue cristiano ¿Qué pasó con el siervo? Era un siervo De verdad Pero en un momento Dado como que Profetizó de su carne De lo que Le nació Ah estaría bueno Que estos se casaran Debemos hermanos De tener mucho cuidado Yo con esas cosas No juego Conozco siervitos Que agarran A un muchacho Y una muchacha Los uno Los ato Cuidado La palabra Que hablamos Tiene poder Que Dios nos libre Ahí de andar Atando gente Hasta les agarran La mano Los ato Desprofetizo Que no Tranquilo Aún así El que da la profecía Sea reconocido Como profeta Compárelo ¿Cuántas de ustedes Solteras Se casarían Con uno Que no aman Es más Ni les gusta Pero si son bien Espirituales Van a creer A lo que Alguien les diga Entonces Por favor Tengan cuidado Porque errores Como este Que les estoy Platicando Se ha dado Y se sigue Dando En muchos lugares Por eso Dice la palabra De Dios Los inductos Y los inconstantes Tuercen La escritura Para su propia Perdición Espero que estén Aprendiendo algo La otra La otra Fuente El diablo También Satanás Induce Para que Hablemos Algo Por eso Los hijos De Dios Debemos estar Bien calibrados Con el Señor Yo no suelto Una palabra Profética Si el Señor No me lo confirma No lo suelto No vaya a ser Mi carne O el enemigo Si yo suelto Una palabra Es porque estoy seguro Porque tengo bases Ya Para profetizar Si no Mejor Me cierro El pico Dicen por ahí Que en boca cerrada No entra en bosca ¿En qué problema Están metidos? ¿En boca cerrada? Amén Muy bien Entonces miren Les voy a enseñar Una cita bíblica Pero no se vayan A quedar en la lectura Primero De Reyes Primer libro De los Reyes Esto es el En el Antiguo Testamento El capítulo 22 Están aprendiendo Algo bueno El verso 23 y 24 Escuchen Y ahora He aquí Jehová Puesto espíritu De mentira En la boca De todos Tus profetas Y Jehová Ha decretado El mal Acerca de ti Verso 24 Entonces acercó Sedequías Hijo de Kenaana Y golpeó A Micaías En la mejilla Diciendo ¿Por dónde Se fue de mí El espíritu De Jehová Para hablarte A ti? No se quede En la lectura Ahí apúntelo Y lo lee En su casa Atención acá ¿Qué pasó acá? El rey Acab Era un rey Impío Alguien Dígame Como me choca Ese Acab De veras El rey Acab Era un rey Impío Dígame Porque eso Dice la Biblia Y resulta Que se unen Con Josafat Josafat Si era un rey De Dios Era un rey Bueno Dice Subamos Contra el Ramo De Galahad Y lo venzamos Lo matemos En guerra Y tomamos La tierra Porque es nuestra Y Josafat Era temeroso De Dios El rey Y le dijo A Acab Le dijo Consulta Primero A Dios A través De los Profetas Atención Docenas Y docenas De profetas Falsos Fueron Convocados Me imagino Que cientos De profetas Y Acab Consultó Subiremos Contra Ramón De Galahad Y los Profetas Decían Si Si Sube Dios Te va a entregar La victoria En tus manos Este Micaías Hasta Se mandó A hacer Unos Unos Cuernos De bronce Payaso El hombre Así Le harás Y así Así Como Y aquel Como que Toreaba Ole Ole Así Le harás A esos A esos Bandidos Estamos En la lectura Es El profeta Sedequías Hijo De Kenaana El que Hacía Estas Payasadas Y entonces Todos decían Sube Porque Dios Te dará La victoria A mi Me molesta Hermanos Y he Reprendido Esto En el Nombre Del Señor Cuando Hay Siervos Que Se Inclinan Ante Príncipe De esta Tierra Para Decirle Palabra Mentirosa Yo le Digo Si A mi Dios No me Da una Palabra Buena Para un Gobernante No se Lo Voy A dar Porque Sobre Todo Soy Siervo De Dios No Que Por Quedar Bien Le Voy A Una Palabra Que Dios No Me Ha Dado Que Dios Me Libre Estamos Ahí Entonces Resulta Que Josafán No estaba Contento Como que Sentía Algo En Su Corazón Y Le Dijo Habrá Algún Otro Otro Profeta Por Ahí Que No Hay Venido A La Junta Y Acab Respondió Si Hay Uno Un Tal Micaías Pero Ese Siempre Que Viene Me Profetiza Mal Y Dijo Josafán Mándalo A Traer Y Cuando Fueron A Traerlo El Ya Que No Falta Un Chismoso El Que Lo Fue A Traer Dice Que Que Le Vas A Decir Al Rey Ah Pues Que Dios Le Va Dar La Victoria No 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 La Verdad Que Le Vas A Decir Y Dice Este Hombre De Dios Yo Le Voy A Decir Al Rey Solo Lo Que Dios Me Ponga En Mis labios Y Dice este Hombre Ya miren Porque hay gente Que A veces Quiere Sobornar La Profecía Pastor Existe Existe En Tuxla Lo Vi En Alguna Iglesia Alguien Era Usado En Profecía El Mimo Pastor Lo Llamaba Y Le Decía Profetícele Aquel Mire Porque Anda Mal Y Profetícele Aquel Otro Tenga Mucho Cuidado El Ministerio Y El Don Profético Es Muy Importante Pero Es También Muy Jugueteado Muy Manoseado Debemos De Tener Mucho Cuidado Y Cuando Micaías Vino Delante De Micaías Le Profetizó Al Rey Acab Y Le Dijo Sube Y Allá En Combate Morirás Así Te Dice El Señor Por Eso Fue Que Este Falso Profeta Le De Una Bofetada Le Pegó Y Le Dijo De Donde Se Fue De Mi Espíritu De Dios Para Que A Través De Ti Si Alguien Se Dice Ser Profeta Y Es Conflictivo No Es Profeta De Dios Se Imagina Ustedes Que Hay Lugares Donde Pelean Con Profecías Dice El Señor Que Tú Eres Una Cochina Pecadora Y La Otra Y El Señor Dice Que Tú También Eres Una Adúltera Eso No Viene De Dios Ahora Que Pasó Aquí Micaías Dijo Yo Vi Reunido A Dios Con Todo Ejército Y Dios Dijo Quien Inducirá Acá Para que Suba Y Sea Destruido Y Salió Ahí Un Espíritu De Mentira Y Dijo Yo Lo Induciré Y Cómo Lo Harás De Esta Manera A Través De Todos Sus Profetas Una Una Pregunta De Quién Es La Mentira Otra Vez De Quién Es La Mentira Algunos Dicen Mentira Del Diablo Pues Si eres El Padre De Mentira De Quién Más De Quién Es La Mentira Espíritu De Mentira Un Espíritu De Parte Del Diablo Que Indujo A Cientos De Profetas A Dar Una Falsa Profecía Y Cuando Este Hombre Llamado Sedequías Le pegó A Micaías El Verdadero Profeta De Dios Le dijo De Donde Se Fue De Mi El Espíritu Y Micaías Le Dijo El Día Que Te Andes Escondiendo De Aposento En Aposento Para Que No Te Maten Sabrás Por Donde Se Te Fue El Espíritu De Jehová Y Acab Dijo Ya Vieron Este Me Profetiza Cosa Mala Y Le Dio Orden A Los Soldados Metan Lo Pan Y Agua Hasta Que Yo Regrese Como Queriendo Sabotear La Profecía Cuando La Profecía Es De Dios No Hay Poder Humano Que Pueda Cambiarlo Porque Cuando Dios Habla Dice Quien No Profetizará Cuando Jehová Habla Quien No Hablará Quien No Profetizará En Su Nombre Y A Pesar De Eso Micaías Fiel Profeta De Jehová Es Así Era Un Barón De Dios Le Dijo Acab De Acuerdo Pero Si Tu Regresas Jehová No Habló Por Mi Que Pasó En La Guerra Un Soldado Lanzó Una Flecha A la Ventura Obviamente Dirigida Por Dios Acab Iba Disfrazado No Iba Vestido De Rey Y Le Dio Exactamente Donde Se Junta La Armadura En El Campo De Batalla Como Jehová El Señor Lo Había Dicho Si Dios Habla Quien No Profetizará Pero La Profecía Tiene Que Venir De Parte Del Señor Si No Mejor No Lo Diga Estamos De Acuerdo Hace Algunos Trenios Yo Era Presidente De La Alianza Y Le Digo No Falta El Que Se Emociona No Que Toda La Alianza Que Simpatizaban Con Un Candidato Y Dice Uno Yo Ya Soñé Ya Me Reveló El Señor Que Él Va Ganar Ahí Estaba El Candidato Ahí El Tipo Viene Otro No Aquí Viene Mi Profeta Y Viene El Profeta Así Dice El Señor La Victoria Es Tuya Ay Señor Dije Yo Yo Nada Más Dije Esto Miren Le voy a Dice Una Cosa Nuestro Dios Es Un Dios De Orden Aquí De Este Lado Nuestro Dios Es Un Dios De Orden Yo Le Dije A Los Pastores Si Dios Me Puso A Mi Como Presidente De La Alianza Yo Soy Cabeza En Este Lugar Y Si Dios Va A Hablar A Mi Yo Soy Cabeza Aquí A A Dios No Me Ha Dicho Nada Cualquier Profecía Que Alguien Se Acerque Y Le De Y Usted Es De La Familia Torre Fuerte Con Toda Confianza Venga Y Ratifíquelo Conmigo O Se Lo Confirmo Le Digo Hermana No Lo Crea Están Aprendiendo Algo Si Le Dan Una Profecía Que Va A Hacer Tenga Cuidado Abusados Pues Mira Hermanito Te voy a esta Profecía Pero Ni Le Diga Ya Ni A Pastor Llego Pero Ni Le Digas A Dimas Porque Ya Sabes Que Hacen Y El Otro Dice Ah Bueno Dice A rato Cuando andan En la calle De la Amargura Ay Como No Le Dije Dios Es Un Dios De Orden Hay Una Cabeza Yo Le Dije A Los Pastores Discúlpeme Pero Si Me Eligieron Como Su Presidente Aquí Yo Soy Cabeza Y A mi Porque Dios No Me Ha Mostrado Nada A mi Dios No Me Ha Mostrado Que Este Señor Va A Ganar No Pero Que Mi Profeta Que Vino De Tapachula Y Luego No 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 Quien Sea A mi Dios No Me Dije Dije Yo Triste Su Vida A mi Dios No Me Ha Mostrado Nada Y Uno De Ellos Dijo Así Como Sedequías Dijo Por eso Si nos Manda A Llamar Otro No Iré Y Ese Otro Que Nos Mandó A Llamar Yo Si Fui Con Otros Dos Porque Dios Si Me Había Mostrado Que Ahí Era El Asunto Y Este Fue El Que Ganó El Que Servito De Acá De La Ciudad Nada Más Por Ética No Digo Quien Es Tenga Mucho Cuidado Nuestro Dios Es Un Dios De Orden Debemos Tener Bases Que Confirma El Espíritu Santo Que Confirma El Ambiente Las Circunstancias Y Sobre Todo El Testimonio Que El Señor Nos Da Que La Palabra Que Vamos A Hablar Es De Parte Del Señor El 6 De Octubre Todavía Hace Unos Días Me Invitaron A Predicar En Torrefuerte Cárdenas Municipio De San Fernando Y Vi Que Entró Una Señora Una Pequeña Comitiva Y Dice El Pastor Ella Es La Presidenta Municipal Electa Y Me Dijo Será Que Puede Hablar Antes De La Predica Le Dije No Primero Se Predica Y Luego Habla Ella Porque Primero Es Palabra De Dios Amén Y Me Decía Es Que Ella Ganó Pero Los Rebeldes Tomaron La Presidencia Y No La Dejan Que Tome posesión Ha Enterado Vamos Orar Al Final Y Dios Me Había Dado Una Palabra Un Mensaje Para Estaba La Alianza Estaba La Iglesia Y En Pleno Mensaje Hablando Venía Colación Que Hablara En El Ámbito Político Acordándome De Los Azotes Que Hay En Cuba De Esa Gente Que Está Prácticamente Como En Las Islas Marías Porque Están Como Encarcelados Allá En Cuba Y De Pronto Dios Me Da Una Palabra Y Le Digo A Presidenta Así Te Dice El Señor Si Te Humillas Me Aceptas Como Tu Salvador Esta Misma Semana Sin Violencia Tu Vas A Tomar Posesión En La Presidencia Municipal Después De La Prédica Se Le Dio El Tiempo A Ella Yo Pensé Que Ella Iba Dar Algún Discurso Político Ella Pidió El Micrófono Y Le Dijo Pónganse De Pie Por Favor Hermanos Y Se Pusieron De Pie Y Ella Hizo Una Oración Con Tanto Quebrantamiento Con 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 Ella Declaró Que Nunca Había Sentido La Presencia De Dios Como La Sintió Allí Y Le Decía Señor Permíteme Servir A Este Pueblo Ella Se Humilló Eso Fue El Sábado 6 De Octubre De Este Año El Jueves El Pastor Me Dijo Se Cumplió La Palabra Profética La Mujer Tomó Posición Y No Hubo Violencia Ni Derramamiento De Sangre Y Confesó Que Eso Se Lo Debe A Dios Porque Ella Creyó A La Palabra Profética Que El Siervo Le Había Dado Entonces Cuando Cuando Se Decreta Cuando Se Habla Tiene Que Ser Dirigido Por El Señor Porque Dios Nunca Nunca Se Va Él Nunca Va Ser Avergonzado Y Sus Verdaderos Siervos Tampoco Van A Ser Avergonzados Me Está Entendiendo Cómo Es El Asunto Ayer Salió Una Noticia Que A mí Me Me Gustó Y Me Impactó Mucho Tal Vieron En La Televisión En Cuba Hubo Un Cambio Ahora Todo Ciudadano Cubano Ya Puede Salir De La Isla Y El Espíritu De Dios Me Dijo Acuérdate Cuando Lo Profetizaste Entonces Señor Dije El Día 16 Domingo 16 De Septiembre Estando Estando Yo En La Iglesia De La Pastora Maday En Caimito Allá En Cuba Dios Me Puso Una Palabra Yo Empecé A decretar Y A Profetizar Porque En Mi Espíritu Yo Sentía La Opresión Que Había Ahí Pero También Sentía Algo Muy Especial De Algo Nuevo Que Viene Para Cuba Y Esto Me Dijo el Señor Acuérdate Que Lo Puse En Exactamente El 16 De Octubre Se Decreta Que Todo Cubano Ahora Puede Salir De Su País Amén Dijo Aleluya Dios No Falla Dios No Falla Entonces Cuando La Palabra Viene De Dios Se Cumple Y Ya No Quiero Seguir Platicando Más Cosas Porque Se Los Voy a Reservar Para La Parte Número Dos Pero Cuando Es Una Profecía De Parte De Dios Se Cumple Porque Se Cumple Y Sabe Que Esto De La Libertad Para Salir De La Isla Solamente Es El Principio Viene Más Viene Más Porque Sobre Todo Imperio Y Todo Sistema Político Injusto Está El Juez Grande Sobre Toda La Tierra Jehová De Los Ejércitos Amante Del Juicio Y Del Derecho Ah Entonces Tenga Cuidado Porque El que No es Profeta De Dios Es Profeta Del Diablo Que El Señor Lo Reprenda Hay Profetas Del Diablo Que Sin Bases Dicen Viene Muerte Viene Destrucción Viene Terremoto Viene Tsunami Hace Unos Años En Un Programa De Un Pastor Conocido Aquí En Chiapas Yo No Lo Vi La Verdad Si no Yo Llamo Le Digo Eso No Es De Dios Una Mujer Andaba Profetizando Que Chiapas Se Iba Inundar Y Que No Había Vuelta De Oja Le Digo Cuando Dios Ya Decretó Un Juicio No Hay Vuelta De Ojo De Oja Nada Más A sus Profetas Y Al Pueblo Les Cae El Juicio Pero Cuando Dios Habla Es Porque La Palabra De Dios Dice Que Él Es Grande En Misericordia Y Lento Para La Ira Hay Ocasiones Que Dios Dice Si Mi Pueblo Se Humillare Entonces Yo Me Retraeré Del Mal Que Había Pensado Hacerles Hay Un Montón De Bases Bíblicas Para Contradecir A Los Falsos Profetas Al Contrario Están Lanzando Maldición Por A Me Tienen A Mi Ahí Yo Consulté Con Otro Profeta De Tapachula Yo Le Dije Mire A Mi Lo Que El Señor Me Dio Fue Esto Me Dijo Así Es Varón De Dios Me Dijo Así Que Poder Tiene La Palabra De Los Siervos Si Dios Habla Quien No Profetizará Dice La Biblia El Nombre De Dios Se Ha Glorificado Ahora Ya dijimos La Fuente La Carne Satanás Y Dios Segunda De Pedro 1 19 La Palabra Profética Más Segura Es La Escrita La Que Está En La Biblia Atención Acá Aprenda Este Otro Principio Repita Conmigo Toda Profecía Otra Vez Porque Dicen Que Si Uno Repite Uno Se Le Queda Más Diga Conmigo Toda Profecía Oral Tiene Que Pasar Un Examen Bíblico Amén Si alguien Le profetiza Algo Que Contradice A la Biblia Lo Diga Quien Lo Diga No Le Crea La Profecía Escrita Y la Profecía Oral Van Vinculadas Ejemplo Si alguien Les dice Y han salido Unos Profetas Marcianos Marcianos El Año Pasado Profetizaron Que El 21 De Mayo Iba Acabar El Mundo Y Que Cristo Venía Ok Esa es una Profecía Oral Pero Que Está Escrito El Día Y La Hora Nadie Lo Sabe Como Es que Viene Un Tipo A Decirme El Día Y La Hora Que Cristo Viene Si La Biblia Dice Que El Día Y La Hora Nadie Si Me Explico Toda Profecía Que Te Lleve A La Rebelión No Proviene De Dios Viene Del Espíritu De Satanás Toda Profecía Que Te Lleva A Adulterar A Fornicar A Predicar La Palabra Por Dinero No Proviene De Dios Que Lo Diga Quien Sea Simplemente No Lo Creas Mire Hay Cervitos Que A Vez Se Emocionan Y Como La Lengua No Tiene Hueso Dicen Unas Barbaridades Hace 15 Años Yo He Respetado Mucho Morricerulo Pero Hace 15 Años En Estos Términos Cayó De Mi Gracia Fui A Villahermosa Tabasco Porque Él Iba Estar Allá Y Él Testificaba Que En Tal País Predicó En Horario Estelar En Tal País Así Puros País Así Raros ¿Verdad? ¿Sabe cuál fue el error? Cuando Él dijo Escuchen Bien Y dio Fecha En Esta Fecha En Horario Estelar En Las Televisoras Más Importantes De México Estamos Hablando De Televise TV Azteca Los Más Importantes Porque Tienen Otros Auxiliares En Horario Estelar Voy A Estar Predicando Dije Yo hasta Ahí Todo Está Bien Sabe Cuál Fue el Problema Cuando Él Dijo Y Si No Pasa No Soy Siervo De Jehová Y Agarre Yo Lo Apunte Hace 15 Años Nunca Sucedió Eso Y Si No No Soy Profeta De Dios Dije Yo Ahí Ya La Regó Entonces Debemos De Tener Mucho Cuidado Y Saber Discernir Y Juzgar Las Profecías Dice El Apóstol Pablo Retén Lo Bueno Y Desecha Lo Malo Mucho Cuidado Hermanitos La Profecía De Dios Oral Resistirá El Examen Bíblico Si No Pasa El Examen Bíblico Quien Lo Haya Dicho Usted Simplemente No Lo Crea Por eso Es Bueno Que Siempre Traigamos Nuestra Biblia ¿Cuántos Trajeron Su Biblia? La Pueden Levantar Muy Bien Le damos Fuerte Aplauso Al Señor Por La Biblia Termino Con Esto Termino Con Esto Están Están Vigentes Estos Dones De Profecía En Ministerio Profético Amén En la Iglesia Primitiva Esto lo voy a Ampliar un Poquito Más En la Segunda Parte Pero de Paso Les Digo En la Iglesia Primitiva Se Movía El Don De Profecía Y No Está Reservado Solamente Para Hombres También Para Mujeres Hechos 21 9 Felipe Tenía Cuatro Hijas Y Las Cuatro Profetizaban O Tenía Cuatro Hijas Que Profetizaban Ahí Lo apunta Y Lo Confronta Porque Es Necesario La Profecía Por Eso Está Vigente Primera Los Corintios 13 9 Porque En Parte Conocemos Y En Parte Profetizamos Luego Dice Mas Cuando Venga Lo Perfecto Es decir Lo Completo Entonces Esto Ya No Será En Parte Hoy Tenemos En Parte Que Profetizar Y En Parte Conocemos Por Eso Es Necesaria La Profecía En La Iglesia Vamos Bien Hasta Ahí Muy Bien Primera Los Corintios 14 3 Pero El Que Profetiza Habla A los Hombres Para Edificación Exhortación Y Consolación Atención Aca Como Identificar La Profecía De Dios Una De Quien Viene Verdad El árbol Se Conoce Por Su Fruto Dos Tendrá Que Pasar El Exame Bíblico Tres Tres La Profecía De Dios Tiene Estas Tres Cosas Aquí Están Para Que No Voy A Pensar Que Lo Saqué De La Manga Debe Tener La Profecía De Dios Diga Conmigo Edificación Exhortación Y Consolación Si alguien Te profetiza Y te Manda Al Infierno No Es De Dios La Profecía Debe Tener Edificación Exhortación Y Consolación Es decir Te Puede Una Profecía Puede Amonestar Tu Vida Para Corregirte Pero A la Vez También Te Da La Esperanza Te Dice Así Te Dice El Señor Arrepiéntete Porque Ya El Hacha Está Puesta A Tu Raíz Y Si No Te Enderezas Ya Hay Una Esperanza Y Una Consolación No De Que Vos Ya Estás En Infierno Nada Más Te Morís Ya Estás Allá No Mucho Cuidado Repita Conmigo Edificación Exhortación Y Consolación Estas Tres Cosas Debe Tener Una Profecía Que Viene De Parte Del Señor Estamos Bien Primera Los Corintios 14 31 Porque Pueden Profetizar Todos Uno Por Uno Para Que Todos Aprendan Y Todos Sean Exhortados Es decir Todos Sean La Palabra Exhortación Es Animar 14 39 Así Que Hermanos Procuren Profetizar Y No Impidan El Hablar En Lenguas Entonces Son Instrucciones Apostólicas Y Recuerde Que Nuestra Base Según Efesios 2 20 Tenemos Nuestras Bases En Apóstoles Y Profetas En La Segunda Parte Vamos A enseñar Como Los Profetas Siempre Están Sujetos A Una Cabeza Que Es Un Apóstol Si Porque Hay Profetas Itinerantes Nada más Andan Buscando A ver A quien Le Sueltan Una Profecía Y Que Cobertura Tienen Quien No Supervisa Nadie Aprovecho Para Decir Esto Dice El Apóstol Judas Que Todo El Que No Trae La Sana Doctrina Escucha Esto No Lo Recibas En Casa Ni Le Digas Bienvenido Hay Gente Que Todavía No Disierne Ah Si es De Diosito Abren Su Puerta Adelante Siempre Cuando Sea De Diosito Adelante Para Empezar Nuestro Dios No Es Un Diosito Es Un Dios Grande Entonces No ande Recibiendo A Cualquiera Hermano El Señor El Muestra Que Me Vas a Prestar Según Profecía Respuesta Siga Orando Porque A mi El Señor No Me Ha Dicho Nada Hermana El Señor Me Dijo Que Usted Se Va A Casar Conmigo Pues Primero Que Nada Mires En Un Espejo Y Luego Voy A Seguir Orando A ver Que Me Dice Dios Hay Muchas Formas De Darles El Avionazo Este Señor Me Muestro Me Dijo Que Usted Me Va A Prestar Su Televisión Pantalla Plana Así Que Lo Voy A Llevar De Una vez Y A veces Agarran A la Gente Mire Hay Gente Que Es Tierna Con Dios Dócil Inocentes También Y Todo Lo Creen Pero Que Dice Proverbios 14 15 El Simple Ah No es Que El Otro Día Que Vino Me Dijo Que Te Dijo Tenga Cuidado Muchos Engañadores Han Salido Por El Mundo Hubo En El Pueblo Falsos Profetas Habrá También Falsos Profetas Tenga Mucho Cuidado Ay Es Que Otro Día Que Me Dijo Ese Profeta Itinerante Sentí Bien Bonito Tranquila Tranquila No No Lo Es Todo Aprenda Usted A discernir La Profecía Tenga Mucho Cuidado Póngase De pie En esta Noche Por favor Y así De pie Escuchen Moisés Dijo Que bueno Sería Que Todos Profetizaran Y hablaran De parte De Dios En el primer libro De las crónicas 25 Del 1 al 3 Declara Que mientras Alababa Dios Y se tocaba Los instrumentos Había nombres Ahí Que estaban Profetizando Cuando el rey Saúl Fue ungido Y andaba Bien con Dios El rey Saúl También danzo Cantó Y profetizó Tanto que se hizo Un Un dicho Entre los judíos Saúl Entre los profetas Decían Profetizaba Saúl Después Se desvió Será que Su profecía Seguía siendo De Dios No Ya viene Combinado Tengan Mucho Cuidado Una vez Consultaron Al profeta Eliseo Y Eliseo Estaba Molesto Por una Situación De un Rey Y así Cuando usted Está molesto No puede Escuchar La voz De Dios Cuantos Quieren Oír La voz De Dios Cuando estás Molesto No lo puedes Oír O estresado Ahí que no Quieres nada Aunque Dios Quiera hablarte La música Es muy importante Entre música Los profetas Hablaban Y Eliseo Mandó Traer Un Arpista No artista Arpista Y empezó A tocar Suave Con el Arpa Y la Música De Dios Relaja La música Que no es De Dios Una Metálica Ahí No es De Dios Te ponen Los pelos De punta Y Aquel Arpista Empezó A ministrar Suave Así como Está Ministrando Nuestro Hermano Genaro Este Bulmaro Este es Como un Arpa Eléctrica Que está Metida Ahí Adentro ¿Verdad? Ok Y Él tuvo Paz Relajó Y ya Tranquilo Entró En un Éxtasis Espiritual Existen Los Éxtasis Espirituales En ese Éxtasis Espiritual Vino Palabra De Jehová A Eliseo Escuche En el Antiguo Testamento El Espíritu De Dios Descendía Sobre Los Siervos Hoy No Desciende Hoy Vive Dentro De Nosotros Esa 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 Y Adore Adore Porque Nuestro Dios Sigue Hablando Hasta Hoy Sabe A mi Me apasiona Muchísimo Me apasiona Muchísimo La Biblia Lloro Cuando leo La Biblia Porque La Biblia Me habla Del carácter De Dios Y que Dios Te habla Y que Esta noche Te dice No temas Rebaño Pequeño No les Temas A los A los A los Te Han Amenazado Pues Yo estoy Contigo Te dice Tu Padre En esta No Temas Al que Ha amenazado Con matarte Pues El alma No puede Matar Ten Tenle 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 Temor A aquel Que Tiene El poder Para Echarte Al infierno Entero A mi Me apasiona Mucho Cuando Dios Habla Un Rey Etíope Logro Juntar Un Millón De Soldados Una Cifra Que Para Muchos Expertos Pudiera Ser Exagerado Pero Un Millón De Soldados Que Iban Contra Israel Y vino Palabra De Jehová No Temas Porque Son Muchos Yo Te Mostraré Que Estoy Contigo Y Aquel Gran Ejército Fue Destruido Un Solo Ángel Mató 185 Mil Soldados Asirios Levanta Tus Manos Y adora Un Momento Y deja Que Dios Te Hable Aprende A Escuchar La Voz De Dios Dios Te Va Hablar En Profecía Te Va Hablar A Través De Una Prédica De Un Sueño Pero También Te Habla A Través De Tu Corazón Aprende A Discernir Por Eso El Salmista Dijo Mi Corazón Ha Dicho De Ti Buscad Mi Rostro Tu Rostro Buscaré Oh Jehová Conéctate Con Dios Esta Noche Y Después Me Dices Que Te Dijo El Señor En Esta Noche Adóra Abre Abre Labios Con Tus Propias Palabras Dile Que Tú Le Crees A Él Por Eso El Salmista Escribió En El Salmo 115 No A Nosotros Oh Jehová Sino A Tu Nombre Da La Gloria Porque Han De Decir Aquellos Donde Está Su Dios Nuestro Dios Está En El Cielo Y Todo Lo Que Quiso Ha Hecho Los Dioses De Ellos Tienen Boca Y No Hablan Tienen Ojos Y No Miran Tienen Manos Y No Palpan Pero Tu Dios Está Vivo Tu Dios Está Vivo Adórale En Esta Noche Porque Mientras Tú Le Adoras Él Pelea Por Ti Mientras Tú Le Adoras Él Guarda Tu Familia El Ángel De Jehová Está Con Tus Hijos El Ángel De Jehová Está En Tu Casa Cuidando Mientras Tú Adoras Él Sana Tus Heridas Él Te Da Nuevas Fuerzas De Modo Que Te Rejuvenezcas Como El Aire Hubiera Yo Desmayado Si No Creyese Que Veré La Bondad De Jehová En La Tierra De Los Vivientes Tu Dios Iglesia Torre Fuerte Está Vivo Nuestro Dios Está Vivo Adórale Porque El Señor Te Dice Aunque El Enemigo Conspire En Lo Más Profundo De Su Recámara Yo Te Libraré De La Conspiración De Los Enemigos Y Te Libraré De La Conspiración De Satanás Porque Papá Dios No Está En La Conspiración De Los Traidores Solamente Confía En El Señor Por Eso Tienes Que Adorarle Por Eso Tienes Que Adorarle En Esta Noche Amo A Dios Y Todos Los Días Me Sorprendo De Él Porque Él No Me Ha Entregado En manos De Mis Enemigos Y Nuestra Lucha No Es Contra Carne Y Sangre Sino Contra Potestades Porque Antes De Que Las Cosas Sucedan Dios Te Lo Revelará Antes Que Las Cosas Pasen Él Te Lo Mostrará Y Cuando Te Venga Una Noticia Mala Tú Estarás Confiado Como Un León Porque Dirás A Mi Dios No Me Lo Ha Mostrado Y Si Dios No Te Lo Mostró Es Porque No Va a Suceder Y Lo Cancelo En El Nombre De Jesús Aprende Aprende Escuchar La Voz De Dios Si Dios No Te Lo Ha Mostrado No Lo Recibas Lo Cancelo En El Nombre De Jesús El Rey David También Profetizó Y David Dijo Jehová Puso Palabra En Mis Labios David Sabía Que Era Mejor Tener A Ese Dios Grande Que Un Ejército De Un Millón David Sabía Que Era Mejor Porque Él Decía Porque Jehová Me Esconderá En Su Tabernáculo En El Día Del Mal Y Me Ocultará En Lo Reservado De Su Morada Por Eso No Temeré Aunque Un Ejército Acampe Contra Mí Y Aunque Contra Mí Se Levante Guerra Yo Estaré Confiado Adórale Adórale Porque Él Te Guarda Adórale Porque Esta Noche Él Está Hablando A Tu Corazón Él Está Hablando A Tu Corazón Adórale Aprende A oír La Voz De Dios Muchas Veces No Tiene Que Ven Un Profeta Hablarte Dios Mismo Habla Tu Corazón Solo Aprende A discernir Aprende Aprende Dios Sabe Que El Ser Humano Quieres Saber El Futuro No Vayas Con Los Baales Tú Que Quieres Saber Que Te Espera Pregúntale Al Señor Por Las Cosas Que Vienen Acaso No Hay Dios En Torre Fuerte Que Vas A Consultar Con Baal Acaso No Hay Dios En Torre Fuerte Que Quieres Ir A Consultar Con El Dios de Cron Siendo Esos Dioses Dioses Falsos Y Teniendo Aquí En Torre Fuerte Y En Tu Corazón A Un Dios Vivo A Un Dios Vivo Porque Te Desesperas Porque Te Atemorizas Porque A Veces Ni Si Quieres Salir A La Calle A Dar La Cara Porque Tienes Miedo Si Él No Te Ha Dado Un Espíritu De Miedo Sino De Poder Amor Y Dominio Propio Te Adoramos Señor Adóralo En Esta Noche Voz De Júbilo Y De Salvación Hay En La Tienda De Los Justos La Moriré Sino Que Contaré Las Obras De Jehová Adora Al Señor En Esta Noche Porque Está Hablando A Tu Corazón Él Merece Ser Adorado Dios Mío Ninguno Hay Como Tú Entre Los Dioses Ni Obras Que Igual En Tus Obras Si Quisiera Enumerar Tus Maravillas No Podría Señor Una Y Otra Vez Perdería La Cuenta Porque Grandes Son Tus Maravillas Tú Eres Rey De Rey Tú Eres Señor De Señores Todas Las Naciones Que Hiciste Vendrán Y Adorarán Delante De Ti Adora Al Señor Cuando Vayas A ir De Viaje Consulta Con Dios Para Que Él Envíe Su Ángel Contigo Cuando Vayas En Algún Lugar Píde Le Su Protección Cuando Vayas A Dormir Encomienda A Él Tu Descanso Y Tu Sueño Cuando Vayas Manejando Pide Que Su Ángel Vaya Contigo Porque Nuestro Dios Vive Para Siempre Señor Te Pido Humildemente Que Cubras Con Aún Nuestros Jóvenes Y Hermanos Que Están Fuera De La Ciudad Hoy Los Bendigo Y Los Pongo Bajo Tu Cobertura Padre Tu Mano No Se Ha Cortado Para Salvar Tu Mano No Se Restringido Para Hacer Maravillas Por Eso Eres Dios Por Eso Te Amamos Y Te Adoramos Padre Porque Vuelves Al Hombre Hasta Ser Quebrantado Y Dices Conviértanse Hijos De Los Hombres Te Adoramos Te Adoramos Bendito Dios Tú Eres Nuestro Padre Tú Eres Nuestro Dios Tú Eres Mi Todo Señor Tú Eres Escudo Alrededor De Mi Mi Gloria Y El Que Levanta Mi Cabeza Aunque Papá Y Mamá Me Han Dejado Tú Me Has Recogido Y No Temeré Lo Que Me Pueda Hacer El Hombre Tú Eres Mi Proveedor Tú Eres Mi Fuente De Inspiración Tú Eres El Que Me Sustenta Tú Eres Señor Te Adoro Te Bendigo En Esta Noche Abre Tus Labios Iglesia Y Adora Un Momento Más Adora Un Momento Más Adora Un Momento Porque Ahí es Cuando Dios Te Habla Ahí es Cuando Dios Te Ministra De Su Paz Ahí es Cuando El Señor Trae Tu Corazón Sabiduría El Señor Te Dice Si Estás En Mi Secreto Si Vienes A Mi Secreto Yo Te Revelaré Las Cosas Pero Necesitas Estar En El Secreto En En Olam En La Eternidad De Dios Aleluya Gracias Gracias Señor En En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Señor Un Fuerte Aplauso Al Dios Que Vive Por Los Siglos Amén